Adolfo Pérez, entrador del Sporting Tía, empate a uno, ¿cómo valoramos este puntito y el partido? El partido, como ya esperábamos, la verdad es que es muy intenso. Han pasado muchísimas cosas por un lado y por otro y yo creo que en las áreas han pasado cosas que no han sido bien pitadas y nos han no favorecido a nosotros y la verdad que al final nos hemos tenido que completar el partido con un solo punto cuando yo creo que por méritos propios el Tía había hecho para haber ganado a los tres. Ha sido un partido muy batallado por parte de los dos equipos. Sí, ya lo sabíamos, somos dos equipos muy iguales, juegan los dos mucho, intentan combinar, son equipos rápidos, los dos muy parecidos. Ya decía yo que traíamos dinámicas muy iguales los dos. Ellos son buen equipo, pero yo creo que en las áreas hay que ver el primer gol. Me dicen que el primer gol nuestro anulado es un gol legal, habrá que verlo, a ver. Y luego para mí hay dos penaltis en la segunda parte en el área de ellos a favor nuestro, sobre todo uno a Sani al final que no pitan, que hubiera dado los puntos para nosotros. Pero bueno, la verdad es que no se le puede decir a los chicos nada en cuanto a actitud y en cuanto a entrega, pero sí es cierto que me voy un poco disgustado con el resultado por eso. ¿A descanso realizabas un cambio simplemente por un tema táctico o por problemas del jugador? No, por tema táctico, porque ellos nos estaban ganando el centro del campo muchísimo. En la primera parte ellos dominaron, hasta que ajustamos un poquito al minuto 20-25, ajustamos un poco el medio campo, ellos estaban dominándonos más que nosotros. Ellos tenían más el balón, nosotros estábamos jugando más al espacio, al contragolpe, y ellos estaban más dominando y no me estaba gustando el partido. Entonces, bueno, decidimos meter a Leyes por fuera, jugar sin interior derecha para equilibrar más por el medio con Joaquín, con otro jugador más, darle todo el carril a Ale. Yo creo que en los primeros 15 minutos, nosotros hicimos los primeros mejores 15 minutos del partido en la segunda parte ahí, y ahí vino el gol de ellos y nos tuvimos que reponer un poco, que el equipo lo consiguió, siguió atacando y bueno, encontró el empate. Bueno, el equipo terminó muriendo, terminó arriba, peleando por la victoria. Como tú decías, a los chicos la verdad es que no se les puede echar nada. No, 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 la verdad es que siempre compiten, siempre pelean. Son un equipo que tiene mucha ambición y yo creo que han hecho méritos para haberse llevado más cosas de solamente un punto, pero el fútbol es así y ante esto no podemos cambiarlo. ¿Y están fastidiados ellos en el vestuario? Sí, sí, están jodidos, pero bueno, se les pasará porque esto es fútbol y cuando lo veas, pues yo creo que es una jornada para nosotros que tenemos un punto más, que hemos competido bien, que es un partido que nos va a hacer crecer mucho porque es un muy buen equipo, creo que de los mejores del grupo y nos viene ahora un mes de febrero-marzo durísimo y este partido ha sido un adelanto de lo que nos va a venir en estos próximos partidos. Ahora no lo verás con mucho optimismo, pero bueno, cuando pasen los días, pasen las semanas, quizás este punto sea importante. Pero yo creo que sí es cierto que no estamos teniendo nada de suerte con las decisiones arbitrales y la verdad es que hoy me voy disgustado con eso, yo creo que en las áreas nosotros hemos sido castigados con cosas no invitadas que yo creo que estaban claras. Pues míster, a disfrutar dentro de lo que se pueda este puntito y nada, a seguir pensando que todavía queda mucha liga. Venga, gracias a ti. Chau, chau.